Continuamos con la doctora Tobón. Mil gracias, doctora Tobón. Bueno, a mí me correspondió este tema que también es bastante complejo y bastante amplio. Entonces, para empezar, quería como darles una mirada a todo lo que es el compromiso hepático en enfermedad inflamatoria. Un segundito. ¿Salió? Ya. Bueno, entonces, tenemos como primer pilar la estatosis hepática, que vamos a ver que está en diferentes síndromes metabólicos, en el uso de esteroides y en el embarazo. Las hepatitis, que vamos a ver que están muy relacionadas tanto con el uso de medicamentos, el mismo componente autoinmune, y las hepatitis virales, tenemos las colestasis, que se van a relacionar con la colangitis esclerosante primaria, la litiasis y la colangitis, que es más frecuente en la enfermedad de Crohn, y la colangitis biliar primaria. Y un último aspecto que a veces, digamos, obviamos un poco en cuanto al compromiso hepático, y son las complicaciones inflamatorias, que pueden generarnos complicaciones vasculares, específicamente trombóticas, como la trombosis portal, el síndrome Botchiari, y las hepatitis granulomatosas. Como es un escenario muy amplio, lo que vamos a hacer es centrarnos en estos cinco puntos, que son considerados como los principales. Y para esto, pues les voy a pedir un poquito de interacción, ya que este congreso es de interacción, con unos casitos clínicos, y quisiera la participación muy breve de algunas de las personas del público. Entonces tenemos estos dos casos. El primero es un paciente de 58 años, procedente de Caldas, con un diagnóstico reciente de enfermedad de Crohn, uso de esteroides intravenosos, y inicio reciente de inflixima. El paciente, previo al tratamiento, tiene estos laboratorios, un ALT normal, un antígeno de hepatitis B positivo, un antígeno de superficie, perdón, negativo, y un anticorio total positivo. Y hepatitis C negativo. En el caso 1B, tenemos un paciente de 28 años, con un diagnóstico de nuevo de enfermedad de Crohn. Este paciente también usa esteroides, inicio reciente de inflixima. Pero aquí vamos a ver que nos diferenciamos, porque el anticorio total está positivo, y el antígeno de superficie es negativo, y además tiene hepatitis C positivo. Entonces, quisiera preguntarle a alguien del público, no sé quién quiera participar, sino... Doctor Lombo, ¿nos puedes contar cuál sería tu enfoque en este paciente, y si crees que pudiera tener profilaxis y tratamiento en el caso 1A? Bueno, buenos días para todos, gracias por la pregunta. Entonces, el antígeno está positivo, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está negativo, y el anticuerpo anticore está positivo, estaría para una hepatitis crónica. Bueno, no haría para profilaxis, porque tenemos que ver, la verdad, como está el estado, las transaminancias están normales, y nos gustaría ver la carga viral, que no sé si la tengamos en la sala de progresamos. Bueno, entonces tú solicitarías una carga viral, y continuarías igual el tratamiento con el infliximab. No, el infliximab no, porque no sé realmente si está activa, y el infliximab sí me afecta muchísimo, yo suspendería el infliximab. Ok, y quisiera la opinión sobre el caso 1B, de Andrés Delgado. Un experto en hepatología, de la Fundación Santa Fe. Ok, es un paciente que tiene unas transaminasas normales en los laboratorios, tiene hepatitis, un anticuerpo total positivo, con antígeno de superficie negativo, puede que, y anticuerpos para el antígeno de superficie negativo, puede que de pronto sea falso positivo para el cobre, y tiene pues unos anticuerpos positivos para hepatitis C, entonces el paciente debe ir a una carga viral para hepatitis C, para confirmar si es una hepatitis C que de pronto sigue activa, o si ya tiene cura, entonces tiene que ir a carga viral. ¿El doctor Garzón quiere participar? Primero, tiene un cobre total positivo con antígeno y antiantígeno negativo, en él hay que descartar uno, una B oculta, porque es un paciente que tiene un cobre total positivo, y pueden tener un bajo nivel de replicación, y no expresa el antígeno de superficie, y tiene un C positivo con más razón, hay que confirmar si tiene una C activa, mirar qué otros factores de riesgo tenga, para tener una hepatitis C, sobre todo que si se confirma, hay que definir si es C y B, porque el manejo nos cambia de lo que vayamos a hacer. Dos, en el 1A, es un paciente que le inician inflix y ahorita, pues la idea es siempre antes de empezar inmunosupresión o terapia biológica, el checklist debe incluir todo el perfil de B, que este paciente tiene una hepatitis B crónica, toca mirar en qué estadio tiene una LT normal, posiblemente está en una fase no replicativa, y debe tener una carga viral, que tocaría mirar el nivel de carga viral, para definir qué se haría en ese paciente con hepatitis B. El hecho de que tenga LT normal, no descarta que no tenga replicación, y hoy las guías actuales, y yo tengo más de 35 años, con replicación viral por encima de 2000 unidades, la tendencia es, y más si vamos a ir a inmunosupresión prolongada, toca empezar el tratamiento, posiblemente los dos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. En cuanto a la profilaxis de hepatitis B, es importante recordar que la vacunación es universal, y muchos pacientes no se encuentran vacunados, por eso se requiere tamizar a la población, y mirar cuáles son sus niveles de anticuerpo, previo al inicio de la terapia biológica. Depende de la población estudiada, y el tipo de enfermedad inflamatoria, vamos a ver que la reactivación del virus de la hepatitis B, puede ser muy frecuente, sobre todo en la enfermedad de Crohn, y el antígeno de hepatitis B, suele ser positivo entre el 0.6, y el 3.7% de pacientes. Se deben tratar a estos pacientes, previo al inicio de la terapia biológica, y vamos a ver que los que tienen anticuerpos positivos, contra el antígeno del core, pero que tienen antígeno de superficie negativo, pueden ser entre el 1.6 y el 1.7%, es decir, tienen una exposición previa a la hepatitis B, y aquí este es un escenario oscuro y controvertido. ¿Y por qué oscuro y controvertido? Porque se ha visto que muchos pacientes, que tienen este antígeno positivo del core, no llegan a hacer cero conversión, o sea, no llegan a presentar reactivación del virus de la hepatitis B, durante el curso de la terapia con infliximab, sin embargo, pues sí se han reportado algunos casos en diferentes estudios. Acá les traigo un ejemplo. Este cuadro me pareció muy interesante, es un acorte de 8.887 pacientes, ellos los estudiaron en California, en Estados Unidos, y tenían antitnfes por diferentes indicaciones, dermatológicas, reumatológicas, gastroenterológicas, y lo importante aquí es que ellos midieron qué tan frecuente los pacientes estaban testeados, o que les habían hecho todos los estudios, de la parte viral, previo al inicio de la terapia biológica. Y si ustedes ven, en la parte superior del gráfico, vemos cómo antes de la iniciación del antitnf, habían unos porcentajes muy altos, en el 2001, en los que no estaban testeados los pacientes, o en los que no se conocía el estado virológico, previo al inicio de la terapia biológica. Ya en el 2010, cerca del 72%, pues se conoce el estado virológico, y se, digamos, inicia la profilaxis o el tratamiento. Y esto es un poco de lo que les he hablado. Encontraron en su cohorte que ninguno de los 178 pacientes que eran antígeno de superficie negativo, pero estaban positivos para el core, presentaron reactivación del virus de la hepatitis B durante el curso del tratamiento con los antitnf. Entonces, digamos que este es como el punto que está un poco en controversia. Respecto a los pacientes que son portadores si tienen hepatitis B crónica, pues si el paciente está en una fase de portador inactivo y presenta una DLT normal, puede presentar niveles bajos o indetectables del virus. Si presenta el antígeno positivo, tiene hepatitis B crónica. Y estos pacientes, pues, van a presentar un riesgo significativo, un riesgo vital, de presentar brotes de hepatitis B si son inmunosuprimidos. Entonces, digamos que aquí está que un 39% presentaron reactivación durante el curso del tratamiento con los antitnf y se debe recibir en este grupo de pacientes un agente antinucleócido supresor de la hepatitis B, en este caso, el tecabirotenofovir, ya que la amidudina suele ser insuficiente. Obviamente esto, pues, de ayuda de la mano de un infectólogo. Y en cuanto a la reactivación con el antígeno del core, pues, hay un grupo de pacientes que van a tener más riesgo que otros dependiendo de los medicamentos que estemos utilizando. Entonces, ¿cuáles son los de alto riesgo? Es decir, más del 10% de probabilidad de reactivación viral, pues, los que van a recibir rituximab o los regímenes para leucemia y linfomas. Los pacientes de un riesgo moderado, es decir, entre un 1 y un 10%, son aquellos que van a recibir otro tipo de terapias oncológicas, altas dosis de esteroides o combinación de inmunosupresores. Y miren que los antitnf son de bajo riesgo junto con los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los grupos? ¿Cómo vamos a manejar la profilaxis? En los de alto riesgo, vamos a utilizar agentes antinucleósidos con alta barrera para resistencia, como les había hablado, el entecavir o el tenofovir. En los pacientes de riesgo moderado, uno puede decidir si hace profilaxis o si monitoriza y sigue a estos pacientes. Y en los pacientes de bajo riesgo, pues en teoría no requerirían profilaxis. Y la profilaxis, pues, se recomienda que se continúe por 12 a 18 meses posterior a completar la terapia, sobre todo si van a usar anti-CD20. En cuanto a hepatitis C, la prevalencia en Estados Unidos está cerca del 4% y hay una epidemia de uso de opioides, sobre todo en Estados Unidos, que generó que aumentara la incidencia. Digamos que los boomers, que eran las personas nacidas entre el 46 y el 64, previo al estudio de las unidades de transfusiones, eran los que mayor incidencia tenían de hepatitis C. Pero ahorita estamos viendo un nuevo resurgimiento en los jóvenes con la epidemia del uso de opioides, sobre todo en Estados Unidos y en los países desarrollados. Sin embargo, pues, el CDC recomienda un tamizaje universal, ya que la hepatitis C se puede curar en 8 a 12 semanas. Y eso es importante, es un mensaje muy importante para llevarse a casa. Esta enfermedad, esta infección, tiene cura en 8 a 12 semanas con los regímenes actuales. Y acordémonos que el gastroenterólogo en un paciente con enfermedad inflamatoria puede ser el primer acceso al sistema de salud de un paciente joven. Entonces, no hay razón para no testearlo. No es necesario cambiar la terapia de la enfermedad inflamatoria por el tratamiento de la hepatitis C. E incluso, pues, digamos que lo ideal es iniciar el tratamiento de la hepatitis C y culminarlo antes del inicio de la terapia biológica. Pero, si por alguna razón necesito iniciar mi terapia biológica o necesito iniciar mi terapia con esteroides, incluso se ha evaluado la opción de usar terapia concomitante, ¿sí? Entre dosis y dosis. Bueno, ahora arrancamos con el caso número dos. Es una mujer de 42 años, colitis ulcerativa, leve, está controlada con 5 asas, ella es diabética, es obesa, tiene hipertensión, un estilo de vida sedentario, y estos son sus exámenes de rutina. Para este caso, me gustaría que me ayudara la doctora Roja. Es una paciente con obesidad, como vimos y como dijimos la doctora Joana y yo, el aumento de peso y el sobrepeso, y creo que está en límite de obesidad, grado 2 o 3, aumenta el riesgo tanto de actividad a la enfermedad, y en este caso tiene elevación, diría leve, de la ST y la LT, lo cual aumenta el riesgo de, pues estamos hablando de una hepatitis, una hígado, enfermedad por hepática asociada a los lípidos. Bueno, entonces vamos con preguntas puntuales. ¿Cuáles serían tus dos diagnósticos diferenciales en esta paciente? Enfermedad asociada a lípidos, síndrome metabólico, sería yo. ¿Le harías alguna otra pregunta a la paciente? ¿Se descartaría cómo está la, preguntarle, pues el estado viral también y el resto de cosas, y la dieta, y el alcohol? Bueno, encontramos que esta paciente, le preguntaba también en qué está el alcohol. Tiene unos ANAS positivos, uno en 40, unos asma negativos y una IgG que está normal, las serologías para hepatitis viral son negativas, ella está vacunada para hepatitis A, hepatitis B, y los anticuerpos contra hepatitis C son negativos. ¿Te gustaría tener una imagen? Claro que sí. Entonces encontramos una ecografía de hígado de vías biliares que reporta un hígado ecogénico. ¿Le harías biopsia hepática con toda esta información? No, pues los niveles de anticuerpos antimuscololistas creo que eran, no son significativamente elevados, entonces en este momento la indicación de biopsia hepática, posiblemente la astografía. Bueno, entonces les traje este gráfico que me pareció muy chévere para uno definir cuándo podría hacer o no una biopsia hepática. Entonces tenemos el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, miramos primero si ha sido sometido recientemente a una cirugía, si ha recibido antibióticos, si ha tenido un flair de la enfermedad, y si todo esto es positivo, pues digamos que la idea sería repetir estos estudios, este perfil hepático, en unos tres meses. Si persiste la normalidad, es decir, si no está controlada la enfermedad, digamos que tenemos varias opciones, entre ellas hacer una imagen como lo vimos ahorita y analizar el perfil hepático, entonces si es un perfil colestásico o es un perfil hepatocelular. En el perfil colestásico debemos considerar diferentes entidades como la colangitis esclerosante primaria, la colangitis biliar primaria, la hepatitis granulomatosa, el DILI, la amiloidosis y la colestasis. Y en el patrón hepatocelular debemos evaluar las hepatitis virales, la hepatitis autoinmune y otras menos frecuentes como Wilson, hemocromatosis o enfermedad celíaca. Una vez, digamos, hemos hecho este enfoque diagnóstico, si aún no tenemos un diagnóstico, este es el punto en el que sería prudente realizar una biopsia. Entonces, en este paciente ¿en qué debemos pensar? Estamos frente a un síndrome metabólico, entonces es un hígado graso en el contexto. Debemos preguntar por el consumo de alcohol, es muy importante, acuérdense que no todo hígado graso está necesariamente causado por un síndrome metabólico. Sí medicamentos de alto riesgo, no preguntamos por medicamentos que pudiera estar consumiendo la paciente, preguntar por remedios herbales, porque en Colombia es súper típico que la señora con enfermedad inflamatoria le dan sus hierbitas, preguntar por, como nuestra compañera Johanna nos explicó, compromiso cardíaco y pulmonar y tratar el diagnóstico clínico del compromiso de la estatosis hepática y realizar seguimiento. Entonces, justo cuando todos nos estamos acostumbrando al NAF-LD sale un nuevo consenso y dicen, no, ya no se llama NAF-LD sino que se llama MAS-LD. ¿Y por qué el cambio? Porque la enfermedad es más que un no, es decir, no es una no enfermedad. La palabra alcohólica era estigmatizante, la palabra graso era estigmatizante, según el consenso que hicieron de expertos y no se reconocía que existían múltiples diagnósticos en el contexto de esteatosis. Y el cuadro me gusta mucho porque si ustedes ven, pues digamos que a la derecha vemos la parte metabólica. En la parte central vemos un grupo de pacientes que están en un espectro entre el consumo de alcohol y la parte metabólica porque acuérdense, a mí se me viene mucho la imagen de Homero Simpson a la cabeza, el señor no solamente es gordito sino que también tenía un consumo muy importante de alcohol, entonces siempre esto es importante interrelacionarlo y vamos a tener unas etiologías específicas como el DILI que también puede generar en las biopsias un compromiso graso del hígado y hay enfermedades monogénicas, las enfermedades innatas del metabolismo y misceláneas, acuérdense que los pacientes con VIH, con hepatitis C, con enfermedad celíaca también pueden tener un hígado graso y no necesariamente se asocia a un trastorno metabólico y habrá un grupo de pacientes que tienen un hígado graso criptogénico, entonces esto es fundamental. ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Entonces, el paciente obeso va a tener aumento de la enfermedad perianal, intervenciones quirúrgicas más tempranas y una mayor tasa de complicaciones. Las enzimas hepáticas anormales que van a acompañar el MASSEL-D pueden hacer que la utilización de medicamentos como la satioprina o el metrotexate sean más difíciles porque sabemos que estos medicamentos alteran el perfil hepático y pueden progresar a cirrosis de manera independiente de la enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles van a ser las consideraciones terapéuticas? Pues no existe una terapia específica para el MASSEL-D ejercicio y dieta y van a haber unos factores de riesgo obviamente la diabetes, la delipidemia, la hipertensión, todo lo que nos habló ahorita Joana y la remisión de la enfermedad y el uso de corticosteroides digamos que son dos puntos bastante controvertidos porque si uno tiene un paciente obeso debería tratar de disminuir el consumo de esteroides y mejorar la enfermedad, la inflamación. Y bueno, no olvidemos el otro hígado graso que es el que les hablé ahorita, el consumo de alcohol. Acuérdense que en pandemia se aumentó el consumo de alcohol. Este caso es el caso número 3, es una enfermedad, una mujer de 58 años, ella tiene un crón, desarrolla una hitericia sin dolor abdominal y tiene unas bilirubinas de 13, una ST40, la ET38, la albúmila, el ILR, las plaquetas están normales, miren que la fosfatasa alcalina y la GT están ligeramente elevadas y tienen unas imágenes de hígado normales. Pero uno profundiza en el interrogatorio con esta paciente y se da cuenta que hace 5 semanas presentó un episodio de pochitis y le dieron amoxicilina clavulonato. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Muchos pacientes, incluso los buenos informantes, olvidan los cursos cortos de algunos medicamentos. En Colombia la venta libre de muchos medicamentos, principalmente de los antibióticos, pues nos pone como en un escenario difícil a los médicos y algunos pacientes pues tienen razones para no aceptar el consumo de estos medicamentos. La injuria hepática inducida por medicamentos, digamos que se puede desarrollar con muchos, algunos supuestamente seguros, los remedios naturales, algunos como la acetaminofén, las estatines y la isoniazida pueden generar lesiones hepáticas muy notorias y la causa más común de DILI en este grupo de pacientes son los antibióticos. ¿Sí? Muchas veces pensamos paciente con enfermedad inflamatoria hizo un DILI, ¿cuál podrá ser el culpable de todos los medicamentos? Y lo primero que se nos viene a la cabeza es la satioprina, el metrotexate, los biológicos, los corticosteroides y nos olvidamos de los antibióticos. En cuanto al metrotexate, es importante que incluso dosis bajas a largo plazo pueden causar entre el 15 y el 50% de los pacientes alteraciones en los niveles de ALT. Usualmente estas alteraciones son autolimitadas y al suspender medicamentos se mejoran, puede causar esteatosis, inflamación y fibrosis y uno siempre se pregunta ¿cómo hacemos el seguimiento? Antes les hacían biopsias seriadas a los pacientes. Ahora, lo que hacemos es biopsias en pacientes que no normalicen la ALT después de suspender el medicamento. Y bueno, digamos que para cada uno de los medicamentos hay unas consideraciones, las teopurinas, digamos que se asocian con niveles elevados de la 6-mercaptopurina, aquí digamos que hay un mecanismo autoinmune que es importante tener en cuenta. En cuanto al infliximab, puede causar daño dilileve como grave y hay como una alerta de la FBDA porque hubo un brote en Estados Unidos de 130 pacientes que presentaron toxicidad por este medicamento pero se resuelve cuando se suspende el medicamento, hay que tener paciencia eso sí porque puede tardar varios meses en mejorar. De la limumab es muy similar al infliximab, del certolizumab puede haber elevación de las enzimas hepáticas y del golimumab más o menos el 7% pueden estar elevadas. Importante puede recordar tamizar para la hepatitis B y para frente al diagnóstico de DILI y hepatitis autoinmune aquí suele haber como un overlap y es bien difícil vamos a ver que entre el 40 y el 60% de los pacientes que tienen anti-TNF de forma crónica hacen sus enzimas hepáticas sus anas perdón se vuelven positivos y digamos que son unos pacientes que podría uno considerar que tienen criterios serológicos probables de hepatitis autoinmune sin embargo esto es debido pues a los medicamentos entonces aquí hay que considerar tener un plan un poquito más bajo para hacer biopsia hepática otros medicamentos como les hablaba los corticoides los antibióticos y los aminosalicilatos también pueden generar un compromiso entre los aminosalicilatos la sulfasalacina la mesasalacina no es tan frecuente y bueno este es otro caso que les traía este es para hablar un poquito de colangitis esclerosante importante tener en cuenta el plurito la elevación del perfil hepático de forma colestásica y los anticuerpos acordémonos que cerca del 80% de estos pacientes tienen unos PANCA positivos presentan hipergamagluminimia y otros anticuerpos evaluar causas secundarias de colangitis esclerosante como el uso de medicamentos y la biopsia hepática se va a reservar para pacientes en los que se sospeche compromiso de ducto pequeño cuáles son las controversias en este tópico el tamizaje para cáncer digamos que en cáncer de colos no hay duda pues digamos que eso ya lo conocemos en colangiocarcinoma digamos que no sabemos si hacer resonancias seriadas si medir el CA19-9 con alguna regularidad y mirar la parte de carcinoma hepatocelular solo si hay signos de cirrosis y en cuanto a la intervención y el tratamiento pues digamos que todavía hay muchos estudios respecto al ácido burso de oxicólico la intervención de la vía biliar el uso crónico de antibióticos y los agonistas del BIPAR-GAMA y de la hepatitis autoinmune un par de mensajes claros los pacientes con colitis y con colitis ulcerativa y hepatitis autoinmune van a tener mayor probabilidad de tener recaída de requerir proctocolectomía enfermedad extensa y lesiones del colon derecho y la enfermedad hepática puede tener una progresión distinta un desarrollo a una edad más temprana refractar el tratamiento y mayor riesgo de muerte estos son como los criterios diagnósticos a tener en cuenta y los mensajes para llevar a casa entonces siempre comprobar si hay hepatitis B en sus pacientes y que sean conscientes del riesgo de reactivación la monitorización frente a la profilaxis debe ser una decisión individualizada concientizar al paciente e involucrarlo en la toma compartida de decisiones el más el D es la nueva nomenclatura para el hígado graso y es probable que encuentren estatosis hepática en muchos de sus pacientes entonces siempre es importante aclarar cuál es la etiología primero piensen los pacientes en los medicamentos y luego de dirigir el interrogatorio acuérdense que los pacientes olvidan la toma de medicamentos y en la colangitis esclerosante primaria vamos a ver que se asocia con una alta frecuencia acolitis ulcerativa y siguen existiendo controversias sobre la terapia y la detección del colangio carcino muchísimas gracias